Lúcio Álvarez, ¿quedó alguien en Mendoza porque hay mucha presencia de la provincia en esta competencia de Abu Dhabi Dessert Challenge? Sí, la verdad que son muchos los mendocinos que están corriendo el campeonato del mundo del cross country y la verdad que es un orgullo, ¿no? Que sean tanto mendocinos, quiere decir que hay muy buenos pilotos en la provincia. ¿Y cómo viene lo tuyo? ¿Con una definición de las dos últimas fechas, esta y la que viene en Arabia, nada menos que con Al-Atiyah y con Al-Kají? Sí, la verdad que, bueno, se fue dando un poco así, en Kazajistán tuvimos suerte, pudimos obtener un primer puesto, en Marruecos logramos el tercero, así que estamos ahí peleando el tercer puesto del campeonato del mundo y bueno, veremos en esta fecha y en la próxima cómo nos va y cómo quedamos. ¿Qué es lo más importante de esta carrera, Lúcio? Lo importante de esta carrera es poder terminarla, hacer una buena carrera, yo creo que con el ritmo que tengo yo en Duna puedo llegar a estar muy bien posicionado al final de la carrera si no comete error, ¿no? ¿Mentalizado en el Dakar? Sí, el objetivo es el Dakar. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.